¿Cuál supermercado tiene la mejor carne para echar al asador? Existen muchos cortes de carne diferentes con muchas calidades distintas, por lo cual la pregunta es un poco complicada de responder. Sin embargo, para este video estaremos comparando el mismo corte de carne de la misma calidad y lo vamos a sazonar de la misma manera, y lo único que va a cambiar es el supermercado donde lo compramos. Para este video estaremos comparando supermercados tales como Walmart, Soriana, H&B y La Comer, y estaremos calificando su corte en base a tres características, su precio, su suavidad y su sabor. Para ser justos, usaremos un corte de calidad nacional, el cual todos los supermercados lo tienen, lo cual significa que los cortes de carne importados de Estados Unidos o de Japón quedan prohibidos para esta contienda, y como regla adicional, solo les estaremos colocando sal para sazonar y probaremos tanto un corte fino de corte grueso, así como un corte más tranquilo de gama media, o bien algo así como una costilla o un diezmillo. Entonces acompáñame para que averigüemos en cual supermercado puedes comprar la mejor carne en Cocina Universal. El primer supermercado que estaremos visitando el día de hoy es el H&B. H&B es un supermercado de origen tejano, el cual tiene muchos puntos de venta en el norte de México. Una de sus especialidades es la carne de res, y hay de todos los precios, desde los cortes más económicos hasta unos cortes extravagantes que pueden valer hasta miles de pesos que provienen del extranjero. El que voy a comprar yo se llama New York Strip y lo estaré pidiendo de una pulgada de espesor. Este corte es de origen nacional, vale 350 pesos mexicanos al kilo, o bien unos 10 dólares por cada libra de peso. Al sacarlo del empaque puedo notar que es un corte de muy buena suavidad y todavía mejor, es un corte fresco. Tiene un bajo nivel de marmoleo o bien grasa intramuscular, sin embargo, por fuera tiene una capa de grasa que le va a aportar mucho sabor. Aparte del New York, también estaré comprando un corte de gama media llamada aguja norteña, que viene del 10 millo. Este 10 millo en particular es de calidad Angus, y se nota, se puede ver en el marmoleo de la carne. Sin embargo, pues solamente es ligeramente más barata que el New York. Pero sin embargo, este es otro excelente corte de carne para echar a las brasas. Tiene muy buen nivel de suavidad y un gran sabor por esta grasita. El segundo supermercado que estaremos visitando es el famosísimo Walmart. Al entrar a esta tienda y dirigirme hacia las carnes, haremos una selección similar al HB, en donde igualmente vamos a pedir un corte New York de una pulgada de espesor que nos cuesta 369 pesos el kilo. Un poco más caro que el HB, pero si le veo buena pinta al corte. Al igual que el HB, para poder comparar la gama media de carnes, tomaremos agujas norteñas y las vamos a comparar. Estas están a 199 pesos el kilo. Ya de regreso en la cocina y sobre la tabla, puedo ver que este New York es de un corte todavía más grueso que el HB y es de casi 2 pulgadas. Tiene un muy buen nivel de marmoleo y en general el corte tiene muy buen aspecto. Ojo, no es tan suave como el del HB, pero quizás su buen sabor lo pueda compensar. Ya veremos en un momento. Por otra parte, la aguja norteña del Walmart también se ve bastante bien. No tanto como el del HB, pero bueno, si tiene un mejor precio, un 30% más barata. Y en un momento vamos a asesorar estos cortes. El tercer supermercado de esta contienda se llama City Market, el cual forma parte de la red de supermercados de la comer. Aquí igualmente, al ir a la carnicería, me topé con un New York de una pulgada de espesor, el cual estuvo un poco más caro. Estaba en 400 pesos el kilo y es un corte de ternera. Es el más caro hasta ahora. De la misma forma que los demás supers, también compraré aguja norteña. Esta estaba en 225 pesos el kilo. El New York, pues es el que veo más magro o bien sin grasa. Sin embargo, al tacto sí se siente que es el más suave. Quizás porque es de ternera. Por otra parte, la aguja norteña del City Market como que deja algo que deshiera en el aspecto. Sin embargo, quizás pueda tener el mejor sabor de todos. Habrá que probarlo en un momento. Ya por último está el Soriana, el cual vende cortes provenientes de Sonora, México. Que es una región muy famosa en este país donde hacen muy buena carne. El costo de New York fue el más caro de todos, con 450 pesos el kilo. Y el 10 millón se fue por 275 pesos el kilo. El corte estilo Sonora se ve un poco más oscuro que los demás. Tiene un muy buen nivel de marmoleo. Sin embargo, al tacto me llama mucho la atención que lo siento un poco más firme. Un poquito más duro que los demás cortes. La aguja norteña es similar a la de Walmart. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de cómo prepararlos. Para New Yorks, cada uno de estos cuatro cortes de carne, pues simplemente le vamos a poner una cantidad generosa de sal por ambos lados. Lo que también es importante es que le pongamos la sal por ambos lados y que siendo cortes gruesos, le demos a la sal al menos 30 minutos o bien hasta una hora para que pueda actuar en la carne y sesionar todo muy bien. Y no, echarle sal antes no reseca la carne. Esos son puros mitos. Para marinar las agujas norteñas de todos los supermercados, haremos un marinado muy sencillo a base de sal, ajo en polvo, salsa inglesa, jugo de limón y un toque de mostaza amarilla. En lo que reposa la carne, ese también es un buen momento para preparar una salsita de ajo y chile piquín muy buenos para acompañar. En nuestra parrilla, ya bien caliente, comenzamos por echar unos 5 tomates guaje o jitomates, si es que si los conoces, y añadimos un poco de cebolla. Mientras se asan los tomates y de regreso a la cocina, añadimos un poñito de chile piquín al molcajete, solo asegúrate de quitarle los tallos. Añadimos uno a dos dientes de ajo junto con un chorrito de aceite de oliva, un toque de sal y aplastamos todo sin piedad hasta que quede una pasta. Ya en el regreso en el asador, sacamos los tomates de la parrilla, ya que veamos que están bien asados, y procedemos a echarlos al molcajete para que también, como los piquines, los podamos aplastar. Agregamos también la cebolla asada, sal al gusto, y con eso ya tenemos lista una salsa molcajeteada buenísima para acompañar la carne. Oye, y hablando de la carne, llega el momento también de agregar a la parrilla los 4 cortes gruesos de New York. Uno por uno los vamos a ir añadiendo, y vamos a asarlos a flama directa por alrededor de 4 a 5 minutos de cada lado, dependiendo de qué término quieras. Y escucha nada más ese bello sonido de la carnita asándose. Después de unos minutos, llega el momento de darle la vuelta. De hecho, me adelanté a darle la vuelta al corte de leche y b, porque es un poquito más delgado. De hecho, después de un momento, sacaré este corte de la parrilla, para que no se me pase de la cocción. Los otros 3 son un poco más durezos. De hecho, después de 5 minutos, les doy la primera vuelta, y de este segundo lado, también les daré 5 minutos. Al cabo de ese tiempo, una forma de estar 100% seguro de que tu carne, hasta al término que tú quieres, es usar un termómetro. Al revisar estos cortes por dentro, puedo ver que llegaron a 135 grados Fahrenheit internos. Por lo mismo, los vamos a sacar del asador, y los vamos a dejar reposar por unos minutos. En lo que reposan, este también es un buen momento para añadir las agujas norteñas a la parrilla. Tratándose de un corte delgado, este va a ser un proceso rápido. Aquí no hay mucha esencia. Dejalo unos 2 minutos, quizás 2 y medio, y al cabo de ese tiempo, les damos la vuelta, y los vamos a cocinar por 2 y medio minutos del otro lado. Ya que veas que llegaron al mero punto, sácalos de la parrilla, y esto huele fenomenal. Antes de probarlos, claro, te enseñaré cómo quedaron por dentro. Estos New Yorks se ven que quedaron muy, muy bien, con un excelente sellado, el cual les aporta mucho sabor. Y al partir, veo que también quedó con un toque rosa ideal, que es un término de cocción entre medio y tres cuartos. Pero bueno, ahora sí, llega el momento de probar estos cortes de carne, para poder compararlos, y determinar cuál supermercado tiene la mejor carnita asada. Y comenzamos probando la carne de Walmart. Vamos a ver qué tal quedó. Y también de Walmart, vamos a probar la aguja norteña marinada. Pues, mi conclusión de Walmart, es que los cortes finos, son mejor de lo que creo que mucha gente piensa. En New York, estaba suave, estaba bueno, me falta compararlo contra los demás. Yo creo que en una escala del 1 al 5, le pondría 3 de 5 al corte fino, y la aguja norteña, aunque tenía buen aspecto, y estaba suave, al final la carne no tenía tan buen sabor, creo yo. Por eso le pongo 2 estrellas de 5. Y aquí está la carne de Sonora de Soriana. Vamos a probarlo para ver qué tal. Debo decir que tiene mejor sabor que la de Walmart, tiene muy buen sabor, pero no está tan suave. Yo creo que también la dejo con una calificación de 3 de 5, tiene puntos buenos, y si la puedo recomendar. Ahora vamos a probar la aguja norteña, o bien el corte marinado de Soriana. La aguja norteña, o bien el 10 millo. De Soriana, te lo recomiendo ampliamente. Le pongo 4 de 5. Y ahora vamos a probar la carne del H-E-B. Es el corte más delgado, pero está bastante jugoso. Vamos a probarlo para ver qué tal. La carne tiene un toque muy bueno. Honestamente está suave, tiene buen sabor, y pues bueno, sí fue una de las más caras. Es lo único malo, el H-E-B es caro. Pero bueno, para un corte nacional, yo le pongo 5 estrellas, es el que más me ha gustado hasta ahora. Claro que también está el 10 millo marinado Angus del H-E-B. Vamos a ver si ese toque Angus le da un toque especial. Bastante bueno. Lo único malo es el precio. Ese 10 millo se va más arriba que todos los demás. Vale 100 pesos más el kilo. Sí se nota más la calidad, la suavidad, el sabor por el marmoleo, pero al final no le puedo dar 5 estrellas por su precio. Sin embargo, le dejo 4 estrellas y también te lo recomiendo muchísimo. Ya por último, está el New York de ternera. Vamos a probarlo a ver qué tal. Se sentía muy suave antes de cocinarlo. Se puso un poquito más duro ya después de cocinarlo. Sí se me pasó un poquito la cocción, pero no estuvo tan jugoso. Se siente un poco más seco. Por eso, yo creo que lo pondría abajo de la lista y le pongo 2 estrellas. Al final, si me preguntara Rodo cómo queda la calificación de los supermercados y su carne nacional, yo pondría el número 1 el H-E-B, en 2 Soriana, en 3 Walmart y lo siento mucho la comer. Lo pongo en el lugar número 4. Sin embargo, te invito a que me dejes en los comentarios cuál es tu supermercado favorito para comprar carne y por qué te gusta comprar ahí. Pero bueno, con eso dicho, muchas gracias nuevamente por ver este video. Muchas gracias por dejar un like. Y si te gustó lo que viste, pues déjame algún comentario que te gustaría ver a la próxima. También, si todavía no lo has hecho, dale click aquí, donde está el logo de Cocina Universal. Dale click ahí y a la campanita y así va a estar suscrito a mi canal. Muchas gracias nuevamente. Esto fue ¿Cuál es el mejor supermercado para comprar carne? En Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.